que estaba echando gasolina a la moto tío, que estaba echando gasolina, no ves que, oe tío, de verdad, oe, vaya gasolinera, no vuelvo a estar gasolinera, no vuelvo a estar gasolinera, que he hecho gasolina y me empiezan a dar puñetazos Yepa, muy buenos chicharones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth, lo primero por aquí, código del búnker alfa, que siempre a alguien le ahorro un poquito de energía con esta cosita, así que no está mal, no está mal ponerlo Bueno, vamos a hacer saqueo, vale, ya sé que os dije que iba a hacer una miniserie de varios días seguidos subiendo el nivel de amenaza, pero hoy os tengo que decir que he tenido turno bastante grande en el trabajo He trabajado 12 horas seguidas y he llegado a casa pues ya a las 7 de la tarde, he comido a las 7 y media y ya me he puesto a grabar este saqueo, ya había perdido el nivel de amenaza Así que hoy simplemente haremos un saqueo normal y a partir de mañana retomamos otra vez vídeo y directo, vale, así que mañana haremos el nivel 2 de amenaza y por la noche las misiones para hacer al día siguiente el otro saqueo, vale Así que mañana lo retomamos sin ningún problema, hoy hacemos como un pequeño paréntesis que he tenido un día larguísimo y no me ha dado tiempo prácticamente a nada y encima pues ya digo que se me haya pasado el nivel de amenaza Así que simplemente vamos a hacer un saqueo normal, me traigo lo de siempre, vale, me traigo lo de siempre, 5 achuelas normales, 5 achuelas de nivel 2, vale Y, uy, me he traído 6 achuelas de nivel 2, pensaba que me había traído 5, bueno, pues 6, ¿qué le vamos a hacer? Ropa variada, pues esto, armas silenciadas, que siempre tengo bastantes por hacer estos saqueos y 20 zanahorias, espero que con eso sea suficiente Vamos a ver que nos depara este Jedi, Jedi, madre mía, no me había dado cuenta del nombre, Jedi, es como un Jedi tartamudo Hola, soy un Jedi y que te acompañe la fufu fuerza, que broma es esta, que broma es esta, ma, que cosa, bueno, vamos a ver, vamos a ver, no me he quedado de pista Vamos para adentro, vamos a ver que tiene, vamos a ver la base, eh, a ver, por aquí, mira, veo pinchos, veo pinchos, veo pinchos Oye, pero, a ver, estos pinchos están dando la vuelta, no, a ver si alguno, no, están todos dando la vuelta, buah, con esto, mira, bueno, aquí me he pinchado Sí, pero porque yo creo que, sí, pero ahí, con un pincho nada más que esté ahí de lado, no me vale, no me vale para matar a los zombies No, están dados la vuelta, vale, por aquí mucha nivel 2, aquí veo una entrada de nivel 1 Por aquí, bueno, por aquí ya muro de piedra, con la cabeza del grande, vale, por aquí también otra de nivel 2, mira, aquí hay nivel 1 también Buf, pues vamos a ver, vamos a ver que hay en la camioneta, nada, madre mía, vamos a ver si tiene moto, así, mira, tiene moto Ay, mira, tiene el diseño este, este está chulo, este no está mal este diseño también de moto Mira, uh, mira, y tiene las botellas preparadas aquí ya para que se lo robe Oye, así de a gusto, eh, así de a gusto, la gasolina, con las botellas ya puestas directamente para que, para que se lo robe Vale, por aquí va nivel 2, espérate a ver que aquí no sé si lo he visto, sí, está en la pared de nivel 1 Nivel 2, todos los muros Yo creo que nos vamos a ir por alguna de las entradas que hemos visto de nivel 1, que pena, que pena, que pena Estos pinchos no me van a valer para matar a los zombies, así que no me voy a volver a la base a dejar las armas silenciadas Me podría volver a dejar el C4 y tal, pero bueno, me lo voy a quedar aquí, tampoco por perder algún hueco en el inventario Tampoco, tampoco me preocupa, vale, me llevo estas botellas, eh, ahora estas que llevo encima, pues le robaré la gasolina que queda Pero bueno, vamos primero a ver, vamos primero a ver que tiene, que tiene aquí dentro, vale, vamos primero a ver que tiene aquí dentro Y vamos a entrar yo creo directamente por esta, por esta parte de nivel 1, eh, por esta parte de nivel 1 Es el mejor sitio que he visto No voy a, no voy a irme a la base, me podría ir a la base a, a dejar a lo mejor alguna chuela O a cambiar alguna chuela, o a llevarme, dejarme algo de C4 Yo creo que en el C4 como mucho nos hará falta uno, ¿no? Teniendo esta parte de nivel 3, quizás haya alguna zonita ahí de, pero bueno, no me importa, no me importa Mira, zona de huerto, bueno, no hay cofres todavía No hay cofres todavía, zonita de huerto Y mira, aquí banco de trabajo, aquí banco de trabajo, aquí banco de trabajo Y casi nos vamos a intentar entrar hacia el centro de la base, ¿no? Pues el único sitio por, ay, ya me he pinchado, maldito A ver, comete un poco esto que si no la vamos a liar Vale, la única zona para entrar por aquí Porque lo demás tiene pinchos Eh, por aquí hay bancos de trabajo Podría entrar por aquí, pero fijaos, por aquí entraría una zona Puede haber algo aquí Pero casi prefiero entrar por aquí Que nos puede llevar un poco más al centro de la base, ¿no? Que a lo mejor en esa esquina, hombre, en esa esquina como es más fácil entrar No creo que tenga... Aunque tiene muros de nivel 3 ahí, eh Que siempre los muros de nivel 3 indican como que puede haber algo A ver, le voy dando los golpes de uno en uno Porque si no, acaba de romper y la liamos Vale, mira, cajita pequeña Hemos roto por donde cajita pequeña Guay, guay Es que fijaos, por aquí no podía romper Aquí había un banco de trabajo, aquí otro Una hoguera Y no podía Lo bueno de esto es que los zombies se van a quedar bugueados fuera Lo malo es que luego el grande seguramente se nos teletransportará dentro Así que hay que tener bastante cuidado Bueno, vamos a ver qué tiene por aquí primero, antes de nada Vale, este banco Mira, fundición avanzado, por lo menos Horno de fundición avanzado Vale, aquí algunas celdillas Que ahí sería un buen sitio para guardar zombies ahí o algo así, ¿no? Vale El vehículo todoterreno Más cofres pintados por aquí Vale, vale No está mal, no está mal, no está mal, no está mal Pues No sé, no sé exactamente qué abrir No sé exactamente qué abrir ¿Abrimos algunos de los De los cofres así Pintados? Ok, ¿cómo lo vemos? Venga, vamos a abrir algunos de los pintados Vamos a abrir un azul, por ejemplo Ya que estamos aquí Que esto estamos en el centro A ver qué vamos viendo, ¿eh? A ver qué vamos viendo ¡Buff! ¡Buff! ¡Qué mala pinta tiene esto! ¡Por favor! Venga, vamos a ir abriendo algunos así de cada color A ver si vemos alguna Alguna cosa guay, ¿no? 30 de ruido ya 30 de ruido ya ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! He visto la placa cero Pero es que luego había 3 lingotes más Esto sí Esto sí, hombre Esto sí Así sí Hombre, el aluminio me lo llevo Esto no me lo voy a llevar, ¿vale? Máscaras de buceo De momento Bueno, de momento Me la voy a poner encima De momento sí De momento sí Si no veo nada mejor me la llevo Pero la máscara de buceo La dan en el evento de la moto Es un objeto que todavía no tiene ninguna utilidad ¿Vale? Pero 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 lo dan en el evento de la moto No sé si abrirá alguno de los normales o qué También molaría Me he quedado ya con la duda De entrar aquí abajo De entrar aquí abajo Porque si tiene ahí muros de nivel 3 Pero es que no Por aquí no voy a poder pasar Por aquí no voy a poder pasar por esta caja Casi estoy por romper esta pared Que solo me hace 3 de ruido O bueno, o 2 Me hace menos ruido Porque quiero ver ahí Quiero ver ahí qué tenemos Bueno A ver A ver Vamos a romper esta Y quiero pasar ahí A esa zona de nivel 3 A ver qué tenemos Vale Máscaras Buah Tarjetas Qué malo todo Bueno, antes de abrir Podemos abrir alguno de estos De colores, ¿no? Hemos abierto uno negro Uno azul Bueno, uno rojo, ¿no? Que siempre el rojo parece que es como ¿Dónde van a estar las armas? En el rojo Que no me fío mucho Porque está demasiado cerca de la orilla Yo no pondría las armas ahí tan cerca de la orilla A ver A ver Dime que hay aquí un montón de armas Dime que hay un montón de armas Sí Sí, 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 sí Muchísimas armas Muchísimas armas, chicha Anda, ponte esto aquí Y ponte esto aquí Va a ser mejor Bueno Nos vamos a dejar Esto de momento así Madre mía, ¿no? No tiene muchas cosas aquí Vamos a abrir esto Venga, vamos a abrir esta zona Que está más cerca de 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 los muros de nivel 3 A ver si ve algo Como son muros nivel 1 Los rompo, ¿vale? Si fueran muros de nivel 2 No me arriesgaría Pero muros nivel 1 Yo creo que los podemos romper Vale, mira Hay otro cofre Además pintado Pues este lo abrimos Me parece bien Vale Bueno, bueno Mira Llaves inglesas Me vienen bien Las bielas tengo un montón No las quiero Linternas tampoco, ¿vale? Linternas no me valen Oye, está guay esto Porque fijaos Todos los zombies están fuera Aunque me gustaría reunirlos No sé si yo Al ponerme aquí Se van a reunir Espero que sí Sí, sí, sí Me interesa reunirlos aquí Porque si luego Tengo que salir corriendo Por aquel lado Me viene bien Que estén pegados aquí Vale Quedaos aquí todos Quedaos aquí Madre mía Madre mía Esto parece un concierto Parece un concierto Parezco el cantante Mira, mira Cómo me animan Vamos Vamos ahí Quedaos ahí Quedaos ahí quietos Ahora lo único Voy a intentar no arrimarme Demasiado las paredes Porque si no Vendrán a por mí Vale Voy a abrir otra pared más Y si no hay nada Ya lo dejamos Y seguimos abriendo Cofres de por aquí Pero prefiero ahora Que todavía no tenemos Demasiado ruido Porque si me vengo al final Luego aquí no me gustaría Estar en este punto Cuando venga el grande Pared de nivel 2 ¿Qué hago? ¿La rompo o no la rompo? Casi podía haber roto Ahora que lo estoy viendo No sé si por aquí Podría haber roto Y haber pasado por aquí A lo mejor Y es que esta pared No sé si es nivel 1 o nivel 2 Mira, para saberlo Vamos a hacer una cosa Voy a dejar las achuelas Oh, ya no tengo Ya no tengo achuelas nivel 1 Ja, 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 ja Ya no tengo achuelas nivel 1 Pues mira Casi prefiero entrar por aquí Porque No, pero el cofre El cofre no lo quiero que lo rompas Quiero que rompas la pared ¿Estás rompiendo la pared? ¿O qué estás rompiendo? Sí, ha roto la pared ¡Oh! Vale, 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 vale Mira, dos baúles Dos baúles, dos baúles Joder, si hubiera roto por aquí Desde el principio Si hubiera roto por aquí Desde el principio Madre mía, chicha Qué lerdo eres No pensaba yo aquí Que por aquí iba a estar Tan fácilmente accesible Digo, por aquí Hubiéramos entrado mejor ¡Wow! Por aquí Si hubiera entrado por aquí Hubiéramos entrado mucho mejor Venga, dos baúles Tenemos para abrir los dos Antes de que venga el grande 83, sí Vale, perfecto Bueno, bueno Sabía que cerca de la pared Nivel 3 tenía que haber armas Tenía que haber armas Mira, minigun Ostras, lo que pasa es que ahora Para salir a la moto Cualquiera sale Pintores Veretas Armas silenciadas Armas silenciadas Armas silenciadas Sí, mira, mira, mira Mira cómo vienen Mira cómo vienen Mira cómo vienen Mira, mira que la pared No la rompen Mira, bengala Pistola de bengalas Voy a ir dejando esto aquí No creo que vaya a llevarme Mucho más Las zanahorias Yo creo que no me las voy a llevar Nos vamos a llevar La K-47 La pistola O sea, la escopeta Está ya medio desgastada Me voy a llevar Esta pistola El aluminio es que Me hace mucha falta El aluminio me hace mucha falta Pero yo creo que son mejores Las armas Que el aluminio Es que, joder Seis placas Son como 12 lingotes de aluminio La máscara de buceo No me la voy a llevar ¿Vale? Esto me lo dejo por si acaso ¿Vale? Los botiquines me los dejo por si acaso Y el aluminio es que me viene súper bien Para seguir subiendo suelos Y cosas así Armas tengo un montón Vale, yo creo que nos vamos a llevar Esto, esto Esto Bueno, vamos a abrir el otro cofre ¿No? A ver qué hay Que yo estoy aquí diciendo Lo que me llevo Y lo mismo en este cofre Hay armas mejores A ver 91 Vale, podríamos abrir todavía Algún cofre más Bueno, bueno Armas cuerpo a cuerpo Vamos a ver Hay katanas No hay ninguna katana entera Si hubiera alguna katana entera Igual me la llevaba Hay sierras Bueno, sierras tampoco me interesan mucho Las pistolas estas están medio desgastadas también Así que Vale Vale, vale, vale No veo No veo nada No veo nada espectacular en este cofre No veo nada espectacular en este cofre Buf Buf Vale Voy a intentar luego La moto donde la teníamos No me acuerdo La moto estaba arriba, ¿no? Vale, a ver si me traigo los zombies abajo Puedo sacarlos luego Y dejar cosas en la moto Yo creo que ya puedo dejar cosas en la moto Pero claro Entrar aquí a este cofre Me va a ser difícil, ¿eh? Me va a ser difícil Me refiero Que va a ser difícil Entrar a este cofre Llevarme las cosas Voy a dejarlo preparado Voy a dejarlo preparado aquí Voy a dejarlo preparado para llevarme Pues todo lo que pueda A ver A ver, a ver, a ver, a ver Ponlas por orden de Por orden de Bueno, esta sí que me la llevo Esta me la llevo seguro Y ahora Estas pistolas Que luego siempre me decís Chicha, te llevas siempre las pistolas improvisadas Pero es que mola Porque para matar frenéticos En el bunker alfa son súper buenas Vale, aquí tenemos como 6 huecos Bastante buenos 7 y 8 Vale Y eso que el aluminio me viene bien Pero bueno Yo creo que me lo puedo llevar así Tenemos como 8 huecos ahí Bastante buenos Si puedo dejar 4 por lo menos Me podría llevar estas 4 Vale Que la Esto y esto Está un poco peor Yo creo que puede estar bien Podríamos dejar 4 Vale Vale Pues lo mejor entonces Va a ser Tráeme de nuevo los zombies Me los voy a traer a alguna esquina Por donde quiero salir luego Por allí Eh Donde tienen que dar más vueltas Aquí yo creo Donde tienen que dar más vueltas Es si me los traigo Aquí Pues nada Los voy a traer para acá Venga venidos 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 de nuevo Venidos de nuevo Venga nos ponemos aquí en la pared Van viniendo Van viniendo Van viniendo Y Hombre Podríamos hacer una cosa Pero luego con el grande es un problema Eh Podríamos Pillar alguna de las armas Y matar a algunos de los zombies Como no me voy a poder llevar todas las armas Y ya me va a dar igual Que sean silenciadas Que no Y no me voy a poder llevar todas las armas Lo que si podemos hacer es aprovechar un poco Para matar a Para matar a los zombies Y mira Podríamos llevar Yo creo que no es mala idea Yo creo que no es mala idea Mira Podríamos hacer una cosa Y ganar ahí unos puntos Vale Ganar unos puntos Porque si matamos a los zombies Ganamos unos puntos Mira Nos vamos a llevar A ver Voy a dejar Para llevarme también Eh Venga Estas dos Por ejemplo Para llevarme también Las voy a dejar las primeras Vale Pero voy a gastar Esta Esto déjalo por aquí No pero no vengáis para acá Tío No vengáis para acá No vengáis para acá Sois unos lerdos Que ahora no os puedo matar Que no tengo el grande aquí todavía Esta aquí Si Hay que dejar otra más aquí Voy a llevar como tres pistolas Y a ver si con las tres pistolas Podemos No y la escopeta Y la escopeta seguro Esto lo equipamos Esto hay que llevárselo Esto hay que llevárselo Tío Hay que llevárselo Vale esto aquí Vamos a dejar otra más de estas Vamos a dejar esto Esto Y ahora si Y me llevo esta Vale Y me voy a equipar Y me voy a equipar la escopeta Vamos a abrir Vamos a abrir esto Por supuesto Bueno me voy a quedar aquí Voy a equiparme la escopeta Tengo los botiquines puestos Con esto Vamos a matar A unos cuantos zombies Aunque joder Me da pena Porque hace 70 la escopeta Y los zombies esos Tienen 80 de vida Me venía mejor gastar Un M16 Algo así Pero es que no hay ninguno No hay ninguno gastado Los que tenemos medio gastado Son silenciados No me interesa demasiado No me interesa demasiado Vale Bueno vamos a abrir Algunos cofres más por aquí Porque quiero abrirlos Por aquí en medio No quiero abrir De los que están abajo Porque lo podemos ligar Vale Vamos a dejar esto abierto Uy si tenemos aquí Abrimos el horno también A ver si hay algo No sé si tengo hueco Para recoger algo Eso es lo malo Bueno vamos a abrir el horno Y el otro está medio abierto ya Vale ¡Wow! ¡Hay cobre! ¡Hay cobre! ¡Hay cobre! ¡Hay cobre! ¡Hay cobre! ¡Hay cobre! Venga Abre esto Abre esto El grande va a venir Pero ya Aquí está Aquí está No te enganches tío No te enganches Ahora por Dios No te enganches Vale Ahora salimos de aquí Hay que correr Que los zombies nos van a cerrar Si no Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vale Vale Reventamos a esta Que viene el grande Que viene el grande Uy que hay que sacarlo por abajo Hay que sacarlo por abajo Hay que sacarlo por abajo Y a ver como lo hacemos No sé si meterme A ver es que meterme Con todos los zombies que hay aquí Va a ser imposible No me pegues tío No me pegues Lo voy a sacar por abajo Creo que Como las abominaciones son más lentas Me las voy a encontrar Voy a sacarlo por aquí Vale Que gente viene Por Dios Lo voy a sacar por aquí Me voy a En la parte de arriba A ver si están ahora las abominaciones Las puedo matar con la escopeta Puedo dejar algo en la moto También Voy a intentar dejar cuatro armas Cuatro armas en la moto Y vamos a ver que podemos hacer Vale Aquí van viniendo Mira Mira Lo que os decía Estos son más lentos Y los podemos ir matando Con la escopeta Ya viene el grande Ya viene el grande Pero bueno Esto lo podemos hacer así Varias veces Matamos a todos estos Gastamos las armas Que no me iba a llevar Porque no me iba a poder llevar todas Vale Y como el grande es más lentos Lo voy a sacar por aquí Cuidado Cuidado no te metas por donde no es Cuidado no te metas por donde no es Vale Y en teoría Ahora el grande A lo mejor me viene por la derecha Nosotros vamos por la izquierda Hemos intentado matar a todos A esos sorondos Y todas esas abominaciones No sé si ponerme ya como arma secundaria Alguna pistola o algo así Y a ver si los podemos matar Vamos Espero que venga por la derecha El grande Espero Si Cuidado cuidado Que me he venido sin comida Que me he venido sin comida Vale Voy a hacer esto varias veces chicos Y voy a intentar matarlos Con la escopeta Para que no tengáis que estarlo Viendo tantas veces Y cuando acabemos con todos los zombies Ya regresamos Vale tío No tengo pantalones No tengo pantalones Y me estoy muriendo de hambre Y de sed Me cago en la leche Bueno comida y bebida Creo que tengo en la tienda La que envían diaria Me la voy a comer y me la voy a beber Pero no tengo pantalones He recibido mucho daño Y creo que no hemos abierto ropa O hemos abierto ropa En alguno de los cofres No lo sé Voy a intentar matar todos los zombies Una vez que mate a todos los zombies Ya podré entrar dentro Porque podré estar entrando y saliendo Aunque el grande se va a teletransportar Pero me dará algo de tiempo Para poder ir abriendo Los cofres Creo yo Vamos para adentro otra vez Uy Vamos para adentro otra vez Si no he comido Bueno da igual Vamos para adentro otra vez Y a ver que tal Vale voy a aprovechar Dejar cosas rápido en la moto Uy tenía el C4 ahí No me acordaba Vale Bueno pues ahora tenemos dos huecos Para dejar cosas Vale Ya están casi todos muertos Fijaos que ya no queda casi nada Voy a acabar de matarle Ahora he perdido un poquito más de tiempo Porque tenía que meter cosas en la moto Pero voy a hacer una cosa Me voy a meter Rápido El grande se teletransportará ahora Voy a teletransportar Lo más para acá posible Y también para que los zombies Se vayan viniendo Vale Vamos a venirnos por aquí No te pinches No te pinches No te pinches No te pinches Vale Me imagino que se teletransportará ahora Aunque mientras que me esté moviendo A lo mejor Ahí está Ahí está Uy ya pega de 43 Que no tengo pantalones Que no tengo pantalones Recordad Uy que me había quedado bien cerrado Vale Ahora ahí se queda ahí Así me da tiempo A ir matando esto No el grande no le dispare Que no le hacemos nada Corre 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 Cómete esto Que el grande se va a teletransportar Pero ya Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Bueno 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 50 50 está pegando ya Menos mal que he pillado un montón de botiquines Pero hay que entrar rápido Hay que matar a estos A estos zombies que nos quedan Lo voy a matar Y voy a ver si puedo abrir Una Cuando haya matado a los zombies Una apertura En el otro lado de la base Vale Para poder salir por una zona Que el grande tenga que dar toda la vuelta Cuando dé toda la vuelta Me vuelvo a meter Y así le vamos a intentar chulear Vamos para adentro otra vez Vamos a ver si el plan sale bien O al final O al final por la avaricia Voy a acabar muriendo Espero que no Porque tengo ahí acero Tengo miniboot Tengo cositas Pero me interesa llevarme ahí Todas las pistolas Y todo lo que pueda Y saquear Ya saquear Vale Todos los zombies muertos Todos los zombies muertos Perfecto 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 Vale Le voy a sacar En esta la voy a sacar Y ya en la siguiente Me voy a meter directamente dentro Y creo que como tengo alguna chuela encima Lo que voy a hacer es abrir Algún agujero en la pared Rápidamente Antes de Voy a intentar que sea Antes de que entre Para poder entrar y salir Por los dos lados Y así que el grande Tenga un sitio Para entrar en la base No se queda bugueado Ahora el grande se teletransporta Porque como se queda bugueado No puede atravesar Por donde la caja pequeña Pues se teletransporta encima Vale Pero si le dejamos una apertura Si le dejo una apertura Por donde pasar El dará toda la vuelta a la base Yo mientras podré entrar Abrir algún cofre Mirar que hay Volver a salir por esa caja Que el de la vuelta Espero que funcione así Espero que funcione así Que no me trolee Y se teletransporte Porque no tengo pantalones Me está pegando ya de 50 y pico O algo así Así que cada golpe que me da Me tengo que tomar un botiquín Y no me acuerdo Donde recogí la comida Debería haber dejado todo En los cofres más accesibles Además Que no lo he hecho Y ahora me estoy arrepintiendo Corre, corre, corre Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Corre Que ya no tenemos zombies Y hemos gastado armas Que no están silenciadas Armas que seguramente Hubiéramos dejado aquí De todas maneras, ¿vale? Así que vamos rápido Vamos a ver alguno de los No te enganches, tío Algunos de estos cofres A ver si tuviera comida, ropa o algo Mira, pantalones Pantalones, tío Eh... Bueno, ese casco estaba roto No, si lo que me... ¡Ah! Ahí había roble, ahí había roble Ahí había roble Vale Pega, pega Me está pegando de mucho ya, eh Me está pegando de mucho Ahí había roble Vale Voy a intentar abrir Otro hueco por allí Pero claro, si me va a teletransportar Encima ahora Y no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Uf, tenía que haber ido primero Abrir la brecha Abrir la brecha Pero por lo menos unos pantalones Sí que me interesaba ponerme Es que, joder Vale Pues por aquí en algún sitio Me interesaba poner Eh... Vale, vamos a ir por aquí Voy a rodear entero Me voy a meter dentro Y creo que desde dentro Voy a abrir el hueco Porque es que desde fuera Me va a alcanzar enseguida Vale Me voy a meter desde dentro Y adentro voy a intentar Abrir el hueco Que además así de dentro Voy a exactamente por donde quiero abrir Corre, chicha, corre Corre, corre A ver si me da tiempo Porque es que se me va a teletransportar Súper rápido Y es que no estoy seguro De que esto me vaya a rentar Según lo quiero hacer Pero bueno Vamos a intentarlo Si hay que hacerlo en varias veces Lo hacemos en varias veces Pero venga Entramos rápido Ahora él ya se va a querer Teletransportar en nada Así que hay que correr Venir para acá Venga, esta por ejemplo Que es la segunda Desde esa pared Vale No No me quedan más achuelas No me quedan más achuelas Tío No me quedan más achuelas No me lo puedo creer Que no vaya a poder abrir esto Por no tener achuelas A ver El roble El roble El roble El roble Tío, pilla el roble Pilla el roble Pilla el roble Vale Vamos a intentar dar una vuelta Y pillar el roble Vale Voy a intentar hacer algo Se me acaba de ocurrir Deja aquí lo que sea Se me acaba de ocurrir Voy a intentar hacer algo Algo más espectacular todavía Sabéis que si no os quedan achuelas Con el C4 Podéis reventar paredes De nivel 1 y de nivel 2 Solo si no tenéis achuelas encima Así que como no me quedan achuelas Y no me he dado cuenta Si en el Es que he visto ahí el roble Pero no sé si había Materiales básicos Para hacerme achuelas Y no quiero estar perdiendo Demasiado tiempo Creo que si yo vengo aquí Y pongo esto Clic, clic, clic Ala Pum Vale Ahora ya el grande Debería dar la vuelta Y entrar por allí Vale Ponte este casco tío A ver Llévate el roble Eh Que viene, que viene, que viene Vale Vale, vale, vale Ahora en teoría Si yo me vengo para acá Él tendría que dar toda la vuelta Vale Y cuando vaya a venir para acá Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Voy a, tengo que pillar las pistolas Pero tendría que dejar cosas casi En el otro lado Vale Él tiene que dar toda la vuelta Me va a dar tiempo por menos a ver los cofres Fijaos que tengo ahí unos segundillos Pero Eh, eh, eh ¿Por qué te has tele? Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Por qué te has teleportado? Eh, no tenías que teleport Tú tenías que dar toda la vuelta Tío Te da toda la vuelta No te teleportes No te teleportes No te teleportes Botas Casco Ey, más achuelas Ya, ya no, tío Ya no No las había visto antes Aquí no hay nada Hay piedra Aquí nada Vale Vale, vale, vale Eh Vale Uy, no me da tiempo de ir aquí abajo Venga Atravesar rápido Que no quieres ser de teletransporte Vale Que atravesar rápido Que si no se teletransporta Podríamos abrir algún cofre más Pero yo no sé si ya merece la pena De verdad Porque Vale, roble Esto lo vamos a poner aquí Rápido Que viene, que viene Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí A ver A ver rápido Como se teletransporta aquí La liamos, eh Tío Eh Recoge todo Vale Me llevo esto, sí Vale ¿Esto queremos algo? No Vale Podríamos abrir más cosas ahora mismo Fijaos, eh La verdad es que no me acuerdo Si me has dejado algo por aquí o no Sé que había comida por algún sitio Pero fijaos Ahora ya podríamos Queremos abrir más cofres No sé si realmente merece la pena No sé si realmente merece la pena Pero ahora Fijaos Si podemos abrir una pared Un hueco en la pared Donde hay una caja pequeña Podemos marear al grande Ahora ya sí Sí que es cierto Que no nos tenemos que quedar mucho tiempo Aquí entre media de la caja Porque si no se buguea Y se vuelve loco Y empieza a correr Creo que por aquí ¿No habíamos abierto algo aquí Que había comida? Sí Pero son vendas y tal Que me interesa bastante menos Que lo otro Pues no sé Yo casi ya me quedo aquí Y abrimos alguno más, ¿no? Pues si es que no Esa chuela está Hay otro más Hay otro más Hay otro más Hay otro más Hay otra chuela más Hay otra chuela más Vale, dame unos segundillos Que abro algunas cofres así Más al azar A ver si hay alguna otra cosa Y si no, pues no, vamos Vale, aquí nada Eh... Tenemos otra chuela Sí, corre, corre No, 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 no Que me ha pegado 55 Que me ha pegado 51 ¡Uh! 53 53 Tómate otro botiquín Tómate otro botiquín Esto tiene un riesgo, eh Madre mía, es que he pillado una chuela Y luego he pillado otra ¿He pillado otra? Sí, pero está casi gastada No le he llegado a pillar, creo, eh Creo que no le he llegado a pillar Porque estaba ya gastada esta Madre mía del amor hermoso Nos estamos jugando aquí Por abrir un par de cofres más Tío, pégala aquí Pégala aquí Vale, aquí ya no queda más Creo que había otra chuela más, ¿no? ¿Dónde era? Joder, que ya se me olvida Vale, aquí Aquí hay otra chuela Aquí hay otra chuela Sigue abriendo, sigue abriendo ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! Bueno, ya podemos irle dando aquí también No, pero que te... Se queda lagueado Se queda lagueado ¡Uh! Me he pinchado, me he pinchado ¡Qué susto! He recibido daño Digo, ya estamos No sé para cuánto vamos a tener Voy a abrir esa caja pequeña Porque me está estorbando para pasar Y seguramente no van a tener así nada interesante Pero, pero, juegue Es que este me está estorbando un montón para pasar ¿Vale? Relojes de oro Pues, relojes de oro es cobre Relojes de oro es cobre Vale, ahora miramos eso Ahora miramos esto Creo que no nos queda nada más Podríamos gastar un C4 Pero yo creo que ya no nos hace falta Y este ya, este, este achuela Quiero que ya Le podemos dar aquí para gastarlo Vale Aquí, relojes de oro ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Oye, es súper divertido! ¡Es súper divertido! Si tenéis bastantes achuelas La verdad es que podríais abrir todos los cofres de la base Porque, fíjate, puede rodear entero Y está, está chulo Al final hemos tenido suerte abriendo ahí Aunque, fijaos Aunque hubiéramos abierto por cualquier otro sitio Podríamos luego haber decidido abrir ese como segundo hueco O sea que, no está mal No me acuerdo ya ni el que ha abierto ¿Gasolina? ¡Buah! La gasolina sí que me la puedo llevar Estos pantalones están enteros No sé cómo están los que tengo yo Por cierto, ¿cómo está la ropa que tengo yo? Eh, molaría llevarme una pechera, ¿no? Vale Vale, vale, vale Vale, no sé exactamente Bueno, va a rodear por aquí abajo, ¿no? Vale, pues voy a dejar la gasolina Voy a dejar la gasolina Que la gasolina sí que me la llevo Y ya está, chicos No voy a recoger nada más He hecho la gasolina Recojo otro hueco más Lo que me quepa Y nos vamos ¡Ay, que me he pegado! ¡No, no, no! ¡Que estaba echando gasolina a la moto, tío! ¡Que estaba echando gasolina! ¿No ves que...? ¡Oe, tío! ¡De verdad! ¡Oe! ¡Vaya gasolinera! ¡No vuelvo a estar gasolinera! ¡No vuelvo a estar gasolinera! Que he hecho gasolina Y me empiezan a dar puñetazos Quita, 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 quita Que quiero dejar las cosas Ahora sí Ahora sí Dejamos la gasolina Espero que venga por arriba Que como venga por abajo Me la va a liar Voy a recoger algún arma más Que quede ahí en el... En el de las armas Que creo que quedaba algún arma improvisada Ya que estamos, ¿no? Que ahora ya es fácil Es fácil entrar y salir ¿Vale? No voy a romper nada más Creo que ya no me quedan además achuelas Me llevo otro... Otra... Mira, para llevarme una improvisada Si te digo la verdad Me voy a llevar el... Me voy a llevar el aluminio Que me hace bastante falta Me hace bastante falta Para subir los muros Y armas como prácticamente no me caben Pues así el aluminio no lo llevamos Creo que es suficiente Creo que... Que no ha estado nada mal el robo Habéis visto lo que hemos dejado en la moto, ¿no? Hemos dejado un montonazo de cosas Hemos dejado, bueno, el C4 Nos hemos llevado 20 bidones de gasolina Aparte de las 20 botellas Nos hemos llevado una minigun No sé si he dejado al final allí una vintores y una minigun Pero bueno, he dejado algunas armas Al final el robo es espectacular, ¿eh? Y podríamos haber seguido Si hubiéramos tenido... Si hubiera rebuscado por ahí A lo mejor tenía más... No me he dado cuenta si tenía piedra y madera básica Sí que es cierto El que el cofre del roble... Es que he visto ahí la imagen del roble He dicho, roble, roble, roble Recógelo Pero si hubiera tenido más madera más Y más piedra Que la verdad es que con las prisas No me he dado cuenta Seguro que vosotros lo habéis visto mejor Fijaos Otro inventario lleno de armas Lleno de armas Hemos dejado algo de acero también Había como tres lingotes de acero en la moto Nos podíamos llevar a haber llevado unos relojes también En vez de lo que nos hemos llevado Pero bueno, estas armas también nos pueden llegar a dar acero Cuando las desmontamos Nos hemos llevado acero Roble Armas Aluminio Llaves inglesas Un robo prácticamente perfecto Divertido además Hemos chuleado ahí Hemos toreado Ole, 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 ole Toreando al grande Como debe ser Siempre que encontréis una base así Grande Y veáis una pared Que dé a la salida con una caja pequeña Romped esa pared Porque por ahí podréis salir Aunque hayáis entrado por otro lado Fijaos Donde yo he puesto el C4 Imaginaos que he entrado por donde hemos puesto el C4 Vale, si hubiera entrado por ahí Simplemente abro la segunda pared Donde la caja pequeña Y así podemos marear al grande Matar a todos los zombies Y al final Abrir prácticamente todas las cajas de la base Si tenemos suficientes achuelas Espero que este saqueo Os haya gustado Me voy otra vez rico Me voy rico Soy rico Soy rico de nuevo Soy rico de nuevo Me llevo otro magnífico saqueo Dejadme un buen like Si os ha gustado Compartido con todos vuestros amigos Al final me voy sin pechera Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ropa SWAT prácticamente entera Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es superviabilitarse Y milagrarse ¡Gracias! Gracias por ver el video.